Hola, soy Elaine Flix, la autora del libro El Chamán. Y estoy aquí con todos vosotros para poderos explicar un poco qué significa para mí este libro. Para mí es una gran emoción el poder estar haciendo esta grabación en estos momentos porque quiere decir que este libro tiene una segunda edición. Esta segunda edición ha sido hecha con muchísimo amor, con el mismo amor que se escribió este libro. Sus páginas internamente han sido muy, muy cuidadas y su tapa ha simbolizado realmente lo que para mí significó la experiencia de escribir este libro. Es un libro que nace de un balance de vida y el libro intenta ser eso también para todos los que lo leen. Es cierto que debe haber sido así porque me habéis llamado, me habéis mandado mensajes y me habéis dicho que incluso gente que no le gustaba leer no podía dejar el libro una vez había empezado sus páginas en el metro o en el bus o estando de vacaciones, que os ha hecho reír, que os ha hecho llorar, que os ha hecho reflexionar y pensar sobre vosotros mismos. La verdad es que no buscaba todo esto, sino simplemente esto ha sido un regalo que viene dado con el libro. Simplemente era mi búsqueda, era entender muchas cosas que habían pasado en mi vida. Empezó a escribirse en un momento de esos que son cruciales, que son encrucijadas y que de pronto te preguntas ¿para qué? Esa pregunta me la contestó el propio libro. Era un libro que se iba escribiendo él solo. Los personajes, evidentemente, están sacados de recuerdos, de vivencias, de experiencias, pero unidos en un hilo conductor que nos llevan a narrar toda esa historia. Es una novela, por lo tanto también hay fondos de ficción en ella, maneras de unir personajes y momentos que estaban totalmente desconectados en el tiempo y en el encuentro, pero que en la historia cogen un hilo, un hilo direccional, como en el fondo son nuestras vidas. Nuestras vidas ocurren muchas cosas cuando somos pequeños y en ningún momento nos podemos imaginar que esas cosas van a marcar realmente quienes somos de adultos. Muchas veces vamos viviendo experiencias, viajes incluso, que de pronto no han tenido el significado ese que buscábamos. Buscábamos algo especial en él, una aventura, un encuentro, algo místico, y volvemos decepcionados. Solamente vimos pobreza, vimos suciedad, pero no nos damos cuenta hasta pasado el tiempo que aquel viaje realmente fue mágico porque cambió nuestra percepción, cambió nuestra manera de vernos, de ver a los demás. Y somos, al cabo de unos años, el resultado de ese viaje que en principio no tuvo ningún significado. Solo cuando nos sentamos y analizamos por qué estamos donde estamos en aquel momento, nos damos cuenta de todo lo que ha significado lo que hemos vivido, las mochilas de las que nos hemos desprendido, los errores que ahora creemos que no cometeríamos, pero que es imposible. Ahora no los cometeríamos porque ya los cometimos y hemos aprendido de ello. Por lo tanto, ahora somos diferentes aquellos que en aquel momento vivieron aquella situación y reaccionaron como reaccionaron. Es un libro donde hay un balance de vida, donde hay la búsqueda del amor, de la amistad, la perseverancia, la lucha. Hay lo que tenemos todos en nuestra vida, momentos de lágrimas, momentos de alegría, momentos incluso de aburrimiento y de tedio, decepciones, errores, ilusión. La vida no es más que eso. La verdad es que cuando empecé a escribirlo era difícil para mí. Había escrito libros de ciencia ficción, había escrito libros donde buscaba la intención de dar enseñanzas, donde intentaba explicar significados de cosas. Había evolucionado dando a la escritura una utilidad. Esta vez fue vaciar, fue abrir el corazón y escribir desde ese corazón, desde el alma misma. Y creo que me aportó casi más a mí la escritura del libro que yo realmente a él. A él simplemente le aporté recuerdos de donde unir y crear toda una historia. Y esa historia es para todos vosotros. Esa historia es para que caminéis el viaje de la vida. El libro nos puede aportar distintas lecturas, como siempre, mi manera de escribir. Por un lado, es una lección de chamanismo. Nos explica cosas chamánicas, como si estuvierais ahí presentes, como si fuerais vosotros el que estáis compartiendo esa enseñanza, absorbiéndola, recibiéndola. Pero también es un libro de autoayuda. Nos enseña lo que es un camino, lo que es despertar nuestra conciencia en nuestro interior. Y a veces, mientras estamos acompañando a alguien en ese despertar, despertamos nosotros también en ello, como si fuera algo hipnótico, algo que nos afecta, que nos cambia. Esas metáforas que hacen que nosotros también cambiemos, también evolucionemos. Y es también una historia, una bella historia, que empieza cuando alguien es muy pequeño y termina en un momento de encrucijada de su vida, entendiendo y dándole sentida un porqué y un paraqué a la vida del personaje. Espero que lo disfrutéis tanto como otros lectores que ya lo han leído, los que lo releáis de nuevo desde estas explicaciones mías, que encontréis nuevas cosas, como habéis algunos que me habéis dicho que uy, después de tanto tiempo lo he vuelto a leer, y sabes, me he dado cuenta de más cosas. Perfecto. Quiere decir que vosotros también habéis evolucionado en este tiempo. No pretendo que sea gracias al libro, sino gracias a ese cúmulo de cosas que vosotros habéis ido viviendo, experimentando, y entre ellas el libro ha sido una semillita más que os ha ayudado. Cuando volvéis a él y lo volvéis a leer, estáis ya en otro proceso, estáis con más experiencias, con más sabiduría, con más comprensión. Espero que también sea un libro que se quede ahí de cabecera y que, si os gusta, lo podáis también recomendar a vuestros amigos. Espero que disfrutéis tanto como yo escribiéndolo vosotros, leyéndolo. Y de verdad, lo que más me gusta es cuando me escribís y me comunicáis que leyendo el chamán, ese encuentro en el corazón verde, habéis vivido, habéis disfrutado, habéis sentido la emoción de sus páginas, de sus escritos, de sus palabras, tanto como yo cuando me vaciaba de ellas. Espero que podáis encontrarlo ya en forma de e-book, lo podéis también encontrar ya en las librerías y poco a poco iremos haciendo más presentaciones e iremos extendiendo un poco más el significado y la búsqueda del chamán.